Lectura del Evangelio según San Mateo Después de que se sació la gente Jesús se apremió o apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente Después de despedir a la gente Jesús subió al monte a solas para orar Llegada la noche estaba allí solo orando Mientras tanto la barca iba ya lejos de la tierra sacudida por las olas porque el viento era contrario De madrugada se acercó Jesús andando sobre las aguas Los discípulos viéndole andar sobre las aguas se asustaron y gritaron con miedo pensando que era un fantasma Jesús les dijo enseguida Ánimo, soy yo, no tengáis miedo Pedro le contestó Señor, si eres tú mándame ir hacia ti andando sobre el agua Él le dijo Ven Pedro bajó bajo de la barca y se echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y empezó a hundirse y gritó Señor Señor, sálvame Enseguida Jesús extendió la mano lo agarró y le dijo Qué poca fe ¿Por qué dudas? En cuanto subieron a la barca amainó el viento y los de la barca se postraron ante él diciendo Realmente eres el Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús ya llegada la noche una vez se han saciado invita a los apóstoles a que con la barca se vayan mar adentro se vayan a pescar era su trabajo que hicieran la misión de ir con la barca hacia la otra orilla donde ya más tarde el mismo Jesús iría y Jesús nos dice el Evangelio va despidiendo a las personas yo me imagino pienso que es fácil imaginarnos a un Jesús amable cariñoso paciente porque a veces despedir a la gente es pesado cada uno va explicando sus problemas sus cosas entonces ir escuchando a las personas ir despidiendo ir dando palabras de consuelo de apoyo pues Jesús iba despidiendo a las personas y cuando ya todos se fueron Jesús nos enseña a nosotros se va solo a la montaña a un lugar apartado y allí él solo se queda en oración en ese trato íntimo profundo con el Padre una necesidad bueno una intimidad que Jesús tenía siempre pero una necesidad que nos enseña a nosotros de saber buscar esos tiempos de oración lo decimos muchas veces la necesidad de la oración pero es bueno que nos examinemos cada uno y pensemos cuánto tiempo cada día rezamos no cuánto rezamos de repetir que también es bueno sino más bien cuánto tiempo le dedicamos a Jesús para estar a solas con él para escucharle para hablarle para explicarle para tratarle en esa intimidad que el mismo Jesús nos enseña a tratar al Padre y que nosotros tratamos a Jesús y a través de Jesús nos dirigimos al Padre cuánto tiempo y a lo mejor en estas circunstancias del verano podemos un poquito pues revisar y ampliar un poquito más el tiempo de oración probarlo ese tiempo diríamos de silencio esa presencia de Dios que en la primera lectura hemos visto no encontraba Elías no encontraba Dios en el movimiento en el ajetreo en los terremotos en el fuego sino en este silencio en esa voz del silencio que saber escuchar simplemente en esa intimidad a Dios después Jesús cuando acaba ya la barca estaba dice lejos de la orilla en medio de las tempestades en medio de un viento fuerte Jesús Jesús va andando sobre las aguas y se acerca a la barca los apóstoles ante esa visión se asustan lógicamente ver a alguien andando sobre las aguas sorprende es decir una cosa que es que es algo especial podía ser dice el mismo evangelio un fantasma y Jesús dice ánimo tranquilos soy yo no tengáis miedo esa barca siempre se ha visto como ejemplo de la iglesia el mar no deja de ser esa inmensidad del mundo las tempestades y el viento fuerte son las dificultades que hay en nuestro mundo la barca es cada uno de nosotros formando parte de esta iglesia la comunidad de los cristianos es decir la iglesia que hacemos así o que hacemos como unión de todos los cristianos todos aquellos que creemos en Jesucristo que vamos en la barca en medio de las tempestades las dificultades los problemas de este mundo pero que vamos unidos dentro de esa barca esa barca que es grande porque gracias a Dios somos muchos los cristianos es grande y hay muchas posiciones posibles dentro de esta barca siempre que estemos en la barca el peligro y aprovecho para decirlo es que en esa barca alguno quisiera estar o detrás o delante de la barca si uno se queda detrás se puede caer si uno se va por delante se puede pasar y también puede caerse en el agua hay que estar dentro de la barca que significaría quedarse para atrás pues un poquito digamos anclarse en el pasado y decir uy la iglesia cambia en ciertas cosas no me gusta yo quiero quedarme en las costumbres anteriores en las cosas que tal en cada momento hay que estar en la barca que va avanzando en nuestro mundo que va cambiando de alguna manera las circunstancias y que en cada momento la iglesia nos guía y nos enseña aquello que corresponde en el momento no podemos diríamos quedarnos hacia atrás porque nos podemos caer en el agua ni tampoco podemos adelantarnos más diciendo la iglesia ya verás cambiará y dirá y dirá y adelantarnos y también caernos en el agua si nos pasamos por delante hay que estar en la justa medida dentro de la barca que es la iglesia que nos va guiando que nos va conduciendo a pesar de las dificultades y los contratiempos de las tormentas Jesús está cerca Jesús se hace presente como hemos visto en el evangelio andando sobre las aguas y es Pedro en aquel momento que dice si tú eres Jesús di que venga di que vaya ahí contigo e iré andando sobre las aguas Pedro se pone a andar pero llega el momento de la duda la falta de fe y se hunde y es Jesús mismo que extiende la mano y que le agarra esa mano que Jesús siempre siempre nos tiende en momentos difíciles en momentos de duda en momentos oscuros Jesús Jesús siempre ofrece su mano y a esa mano es la que tenemos que agarrarnos y no pensar que nosotros mismos podremos superar las dificultades que nosotros mismos podemos solucionarlo todo sino saber que hay momentos en que la única solución es agarrarse a la mano de Jesucristo es dejar que Jesucristo sea el que guíe sea el que nos nos acompañe en ese camino de nuestra vida es así como Dios se acerca a cada uno de nosotros a través de Jesús ese Dios grande ese Dios que no es que nosotros vayamos a buscarlo sino que viene a nuestro encuentro en la primera lectura lo hemos visto como Dios se hacía presente en el silencio en la brisa suave en este momento del Evangelio en medio de la tempestad es Jesús mismo que se acerca a la barca que es la iglesia a los apóstoles para apaciguar la tempestad para dar esa paz que quiere para nosotros es Dios que se acerca ese Dios que es grande ayer me explicaban un ejemplo de un niño pequeño que le pregunta a su padre le pregunta dice papá Dios es grande y el padre le responde dice mira veía en aquel momento a pasar un avión dice ves ese avión dice es grande o es pequeño dice pequeño un avión volando es muy pequeño se ve muy a lo lejos muy pequeño y después el papá le dijo ven y le acompañó al aeropuerto y les mostró un avión grande delante muy cerca y yo dice el avión es grande o es pequeño dice es grande pues es el mismo que antes has visto de lejos pequeño de cerca grande igual con Dios Dios cuando uno está lejos lo ve como pequeño y dice no puede no hará nada no me sirve de nada cuando nosotros nos acercamos a Dios descubrimos la grandeza de Dios y como Dios de verdad nos apoya nos ayuda depende de nuestra cercanía con Dios para descubrir la grandeza el poder que Dios ejerce sobre nosotros acerquémonos a Dios especialmente en la Eucaristía es cuando nos acercamos más a Jesús para descubrir su grandeza para descubrir su mano que siempre está dispuesta a ayudarnos para descubrir que en medio de las dudas de las dificultades él siempre siempre tiende la mano para ayudarnos a seguir adelante a ir afrontando ese camino de la vida dentro de la barca que es la iglesia y no queriendo bajarnos de la barca sino pidiendo al Señor que con esa fe fuerte vivamos esa comunión de todos los cristianos guiados por Jesucristo guiados por el sucesor de Pedro que es el Papa en estos momentos el Papa Francisco nos unimos a todas esas intenciones del Papa y a esa necesidad de paz que hay en nuestro mundo que hay en nuestro mundo en nuestro mundo Gracias.